Hola, buenas tardes. Mi nombre es Filiberto Potkawich, chef de cocina campo de Golf Moon. En esta tarde vamos a preparar un ceviche mulligan. Y los ingredientes que vamos a ocupar hoy es callo de hacha, camarón, pulpo, limón, manzana, piña, mango, aguacate, aceite con ajo, chile serrano y cilantro. Sal y pimienta, por supuesto. Y para decorar, tostadas. Vamos a empezar incorporando todos los ingredientes en este recipiente que tengo aquí. Comenzamos agregándole callo de hacha. Sigue el camarón, el pulpo. El mango. El siguiente ingrediente es la piña. Después la manzana. El chile serrano. El cilantro. El aguacate. Le vamos a poner el jugo de limón. Esprimir este... Sal. Y pimienta. Y después se revuelve. Y le ponemos aceite con ajo. Revolvemos bien todo para que se incorporen todos los sabores. Y lo vamos a montar en el coco. Y lo vamos a montar en el coco. Para la decoración. De esta forma quedará nuestro ceviche mulligan. Que lo podrán encontrar en el hoyo 19 de Moon Palace Spa Golf Club. Y lo vamos a gustar. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal!